El Banco de la Nación Es la primera institución Líder financiera del Perú Siempre al servicio del país Con reconocimiento mundial Y dentro de la institución Está la división de seguridad Que da confianza y tranquilidad Seguridad ante todo seguridad Es el lema de nuestra división Con nuestro plan de seguridad La protección a nuestra institución Seguridad ante todo seguridad Protección de locales y edificios Prevención en agencias y concursales Reguardo de dinero y valores El Banco de la Nación Es la primera institución Líder financiera del Perú Siempre al servicio del país Con reconocimiento mundial Y dentro de la institución Está la división de seguridad Que da confianza y tranquilidad Que da confianza y tranquilidad Seguridad ante todo seguridad Es el lema de nuestra división Con nuestro plan de seguridad La protección a nuestra institución Seguridad ante todo seguridad Protección de locales y edificios Prevención en agencias y concursales Reguardo de dinero y valores División de seguridad Banco de la Nación División de seguridad Banco de la Nación División de seguridad Banco de la Nación Banco de la Nación